Estábamos el domingo en la pileta de mi casa, a 50 metros de donde están los galpones que tiene Seba sus máquinas. Tenemos dos perros Doberman, de los cuales en un momento uno sale corriendo, ladrando, de una forma distinta a lo normal. Y ahí fue cuando nos alertamos y le digo, Seba, ese ruido no fue común, hay algo. Y cuando vamos a ver, había una motoguadaña que estaba en un lugar puesta por la mañana y ya no estaba más en ese lugar. Así que en ese momento dimos una pequeña vuelta por ese sector y nos vinimos a mirar las cámaras, que tenemos dos cámaras que enfocan el galpón muy de cerca. Y efectivamente nos había entrado una persona, toda vestida de negro, mientras entraba se iba poniendo guantes de trabajo con una campera para después tapar lo que robaba. Y entró en una primera oportunidad, eran las 6.20 de la tarde, entró a ver el galpón, qué podía robar. Nos mira desde allá, viendo que nosotros estábamos en la pileta, con un gesto de estar en la pileta voy a robar tranquilo. Saca una batería de un tractor, se va con la batería en la mano, tapada con la campera. Y en el lapso de 12 minutos más vuelve a entrar a sacar la motoguadaña, que evidentemente ya la había visto. Y ahí es cuando el perro ladra y nosotros advertimos y el tipo sale corriendo. Que no sale enseguida corriendo, se escondió un rato y después volvió a salir. Pero bueno, la impotencia de la impunidad de entrar en una casa a las 6.30 de la tarde, de sentirte desprotegido porque camiones paran constantemente en este sector del pueblo, porque hay minimercado, porque está la estación de servicio, porque está el comedor. Pero bueno, la impotencia del no poder hacer nada y teniéndolo a 50 metros. Y cosa que en Devoto esto no pasa, no debería pasar. Nos puede pasar, como ya nos pasó, pero ¿qué podemos hacer como ciudadanos para poder evitarlo? Y en verdad yo llamé a la policía enseguida al 101, que lo aclaro para que la sociedad también sepa. No hay que llamar al 101, sino que hay que llamar al número celular, porque el 101 es una central en la base, en la sede policial. Y si el móvil sale a patrullar o en esta situación sale por algún hecho particular, no se puede atender ese teléfono, no conecta con el celular. Yo llamo al 101, me atienden enseguida, vienen enseguida, miramos las cámaras, en un primer momento vemos la primera vez que entra y después la segunda vez la vemos más tarde. Cuando yo veo que es un camión el que está parado ahí, me voy de María Sol Barale, que ella tiene cámaras que enfocan más de frente al lugar donde está parado el camión, y después me voy a la estación de servicio de Oscar Filipa, que la verdad que los dos enseguida, al ser por más de ser un domingo a la tarde, salieron de la pileta, acá yo estaba trabajando, enseguida me mostró todas las imágenes y después también Viviana Brusa, que estaba también en la pileta, para ver si el camión efectivamente había salido del pueblo o no. Pero nosotros, el camión de acá sale 7 menos 20 y 7 y cuarto ya sabíamos cuál era el nombre del transporte, a qué hora había salido, unas inscripciones y números que tiene el camión, que era un camión con frío, un camión internacional de un transporte chileno, y bueno, teóricamente la información se pasa a la policía, pero no es el actuar de la policía local, sino que es del fiscal y de toda la información, hasta tanto habilitar a la policía caminera, de que puedan frenar un camión. Que en verdad, vuelvo a lo mismo, no es frenar el camión para buscar la batería, porque tiene su valor, pero no es esa la cuestión. Es qué hacemos ante esta situación, pero la idea de poder ver qué pasó en todo esto es saber, el tipo es de la zona, nos viene junando, no nos juna, lo hace al azar, no sé si es un hecho tan al azar, que por ahí eso es lo que más miedo te da, uno tiene cámaras, uno tiene alarma, tiene perro, porque la verdad que el perro es para seguridad, y bueno, sí, los portones del predio estaban sin candado, pero a la noche, todas las noches le ponemos candado, por ahí va a decir, ya no poder más ni vivir con esa tranquilidad, es decir, estar todo el tiempo enrejados y con llave y con candado. Pero bueno, la idea solamente de esta nota es eso, alertarle a la sociedad de voto, que ya no es más el mismo, que hace mucho tiempo que lo sabemos, y que la gran mayoría de la gente que pasa esta situación tal vez toma las medidas de precaución, pero muchos no, y lamentablemente hoy ya no hay más nadie que esté ajeno a esta situación. El día lunes cuando hice la denuncia, me comentaban que las autoridades tenían casos más importantes, y que lógicamente no van a atender a un robo de una batería, o sea, ellos no van a ver la gravedad del hecho como lo vemos nosotros, que no es la batería en sí, sino que es la forma, el horario, el lugar y todo eso. El policía que estaba de turno en ese momento hizo lo imposible, llegó en menos de un minuto y medio, estaba acá, llamó, fue, vino, buscó, trató de salir a buscar a la persona mientras no sabíamos que era un camión. ¿Qué más él puede hacer? Seguramente que entre dos a lo mejor se puede hacer más, pero la policía actúa de forma correcta, pero bueno, por ahí es lo que te digo, a lo mejor si llama otro robo o alguna otra cuestión al 101, estamos totalmente desprotegidos, la otra persona está totalmente desprotegida. Un solo policía para 8.000 personas, que también hubo otro robo esta semana, y la gente decía lo mismo, es poco, o sea, ya de pueblo nos queda poco, lamentablemente. El transporte es chileno, no es ni argentino, el camionero no se baja del camión en ningún momento, todo lo hace el acompañante, que es un transporte, yo ya me comuniqué con el transporte, son transportes que no viajan con acompañante, tienen rastreo satelital, que es lo primero que pregunto, el rastreo figura que está 15 minutos parado acá en este lugar, la gente con muy buena predisposición, tampoco vas a ir contra el transporte porque no es la idea, ni la culpa es de ellos. En su momento me dijeron, nos sorprende tu mensaje, nunca nos pasó una cosa así, déjanos que el camionero llegue a destino y veamos qué hacemos, pero seguimos con la incógnita de quién es este acompañante, es de la zona, conoce los movimientos, es de devoto, porque son todas hipótesis que uno se convierte en investigador y empezás a pensarlo. Hemos buscado las cámaras de DSA y vamos a pedirlas de pico, para ver si podemos llegar a ver si el acompañante sale del pueblo o no. No, esperemos que sí, porque lo que menos quiero imaginarme es que sea alguien de acá. Yo pensé sinceramente que había entrado a San Francisco y no, según el rastreo satelital no entra el camión a San Francisco, fue otro el destino, pero el transporte no es argentino.